Acá estamos en la temporada de verano 2020, dándole la alegría al centro de Mar de Ajo y a los chicos, paseándolos en el trencito clásico de la peatonal de Mar de Ajo. Gracias a Dios, bueno, enero muy positivo, así que bueno, apostándole y siguiendo para adelante, con todo el mundo que hablas, el fin de semana está explotando el de febrero, está entrando mucha gente, así que bueno, febrero creo que viene un poquito mejor, apostándole a que va a venir mejor que enero, para todos, para toda la peatonal, para todo el centro, comerciantes, y bueno, nosotros acá en nuestro rubro del trencito, gracias a Dios, sí, los padres, los chicos, abuelos, tíos, todos suben a dar una vueltita, a divertirse, que bueno, esa es la idea, disfrutar de un poco la noche de Mar de Ajo. El mío en particular es una alegría inmensa, porque hoy, como te estaba diciendo antes, manejando el trencito, yo antes era uno de los muñecos, es así, fui pasando por todas las etapas de este rubro de la familia, y bueno, sí, los chicos, bueno, se desesperan, tanto como el Hombre Araña, que es el clásico de todo el verano y de todo el trencito, nunca puede fallar, y bueno, ahí los vemos alrededor de la cámara, cómo se desesperan los nenes, los grandes, todos por sacarse fotos con ellos, que bueno, son su fan, y son muñecos para ellos, que para los más chiquitos, se piensa que son reales. ¡Oh, oh, 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 oh!